hola a todas esas preciosas y hermosas gente de aquí de este canal hola a todos dios me los bendiga hoy en cocinando con marta les traigo un smoothie y para esas chicas chicos que tienen problemas de estreñimiento pues excelente este smoothie y este smoothie es recomendado para todo tipo de personas porque después de los 40 años comenzamos a perder masa muscular y eso nos hace ver nuestra piel flácida y aguada y para eso vamos a usar una cucharada sopera de coco o chocolate sin azúcar vamos a usar una taza de leche de almendra o descremada la que uses en tu casa vamos a usar canela una clara de huevo una cucharada de vainilla una cucharada de mantequilla de maní y una cucharada de coco yo la vez pasada les comenté en un vídeo que el aceite de coco yo lo proceso y lo hago en casa pues estaré compartiendo un vídeo con ustedes que es este y bueno al meterlo en la nevera él se endurece así que después estaré compartiendo un vídeo para ustedes pero en el día de hoy voy a compartir este smoothie y este smoothie va a ir acompañado del banano ya que el banano es bueno para regular ese problema de estreñimiento y es muy bueno para reafirmar la piel y dar una piel terza y bella así que mis amigos les presento este smoothie que es facilito y aquí vamos a mezclar todo vamos a ponerle dos cucharadas de avena 3 perdón tres cucharadas de avena molida que ya usted sabe si la compran entera pues la molen a la licuadora vamos a ponerle una pizca de canela y aquí le voy a poner la azúcar de mi preferencia que en la stevia no sé cuál es la de su preferencia que le van a poner ya que este smoothie necesita pues que le pongan ese toquecito de dulce o no sé si quieren lo dejan así ya que el banano también contiene dulce natural así que bueno la stevia no es un dulzante alto sino un dulzante bastante bajo ya que es natural así que bueno como vieron revolví fueron cinco minutos nada más y bueno ya está este smoothie espeso lo pueden meter a la nevera a comerlo al frío o lo pueden comerlo tibiecito como sea el gusto de ustedes pues yo aquí lo estoy dejando enfriar para envasarlo y acompañarlo de ese guineo picado en cuadritos muy pequeños y bueno mis amigos lo único que les prometo es que al otro día pues estarán contentos y feliz yendo al baño ya que ayuda a regular ese problema de estreñimiento que me han escrito muchas niñas que tienen ese problema incluso aquí en casa tenía un hijo y bueno esto me le ayudó mucho y bueno excelente para reafirmar esa masa muscular porque la perdemos después de los 40 años así que es bueno acompañar ejercicio y tomar este rico smoothie dos veces por semana así que aquí está acompañado de banano picadito y bueno mis amigos esto es todo rapidito solamente cinco minutos para hacer este smoothie delicioso reemplazo una cena y ya ustedes saben mis amigos siempre en cocinando con marta siempre manito arriba no olviden suscribirse a mi canal y todos aquellos que se me han escrito que me están apoyando mil gracias para ustedes dios me los bendiga en casita donde están todos dios me los guarde agradecida siempre con ustedes chao mis amigos hermosos